¿Cómo estás, Paco? Efectivamente, como lo mencionaste, existe mucha preocupación en la región de Arequipa, donde ya se han cumplido el día de hoy cinco días de paralización de transportistas, carga pesada. Justamente estamos nosotros ubicados en lo que es un grifo, donde podemos observar una gran cantidad de vehículos, principalmente taxistas, quienes están realizando una cola para poder abastecerse de lo que es el GLP. Este combustible ya está escaseando en algunos grifos y ellos están preocupados de que si es que en los próximos días no se soluciona este tema rápidamente, podrían verse afectados económicamente. Vamos a conversar con alguno de los conductores. ¿Cómo está el señor? Bienvenida a 24 horas. Vamos con la situación. Sí, fue haciendo la cola acá. Tremenda cola, mira. Ni siquiera nos están atendiendo, están en cambio de turno, creo. No hay para el parecer gas en algunos grifos, ¿no? Sí, no hay, pues está. En otros sitios también está, pero han subido el precio. Ahorita están subiendo el precio, ya lo han modificado ya los precios. Muchísimas gracias. Es la preocupación de los taxistas, de los conductores que están llegando justamente a este grifo en el cercano de Arequipa para poder abastecerse del combustible. Hay que mencionar también que el día de hoy ha llegado dos ministros, hablamos del ministro de Energía y Minas y el ministro de Agricultura, para instalar una mesa de diálogo y poder encontrar una solución a esta paralización que ya lleva, como hemos mencionado, cinco días en la ciudad de Arequipa. Paco. Así es, Juan Guillermo. Verdaderamente preocupante. Vemos esta extensa y larga cola de vehículos en esta estación de servicios del centro de la ciudad de Arequipa. Y yo quería preguntarte por la situación en los mercados, porque si hablamos de desabastecimiento de hidrocarburos, es lógico pensar que también algunos productos de primera necesidad están pasando a escasear en algunos de los centros de abasto de la ciudad. Sí, justamente varios de los dirigentes de los mercados han mencionado de que solo tendrían mercadería hasta el día de hoy. En todo caso, están pidiendo una tregua a los transportistas para que dejen pasar algunos camiones que están llevando diversos productos, ya que la mayoría se está malogrando en la carretera. Esperamos que hoy, en estos mismos instantes, están estos dos ministros instalados en el gobierno regional pueda llegarse a un buen término y ponerle fin a esta paralización que ya ha comenzado a perjudicar en todo caso a la población de Arequipa. Ahora, Juan Guillermo, es importante ser cautos con la reunión que puedan tener los ministros de Energía y Minas y Agricultura con los representantes del Gremio de Transportistas, toda vez que ayer el ministro Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, anunció que se había llegado a un acuerdo con los gremios de transportistas, sin embargo, esto fue desmentido por al menos dos gremios el día de ayer. Así que, mucha cautela, mucho ojo, mucha cabeza fría sobre los acuerdos que se puedan alcanzar en esta reunión en la ciudad de Arequipa. Finalmente, son las bases de todo el país de este gremio de transportistas los que tendrán que determinar si se han llegado o no a acuerdos con el Ejecutivo. ¿Se tiene estimada más o menos la hora a la que podría terminar esta reunión? No sé a qué hora es que ha iniciado esta reunión en el gobierno regional, Juan Guillermo. Ha iniciado aproximadamente a las 11 de la mañana. Está presente también algunos funcionarios del gobierno regional. Se nos ha mencionado de que terminada esta reunión, los ministros van a dirigirse al kilómetro 48 de la Panamericana Sur, donde están la mayoría de los camioneros instalados con sus vehículos, impidiendo lo que es fase, principalmente a vehículos de carga pesada. Solo están dejando algunas camionetas, ambulancias y autos para que puedan seguir con su rumbo. Sin embargo, esto podría cambiar en las próximas horas. No sabemos lo que pueda suceder y, en todo caso, esperamos que también se lleve, sino una tregua para que pueda ponerse un alivio a todos los taxistas, amigos transportistas y, principalmente, a las amas de casa que acuden a los mercados de nuestra ciudad. Muchas gracias, Juan Guillermo Mamani, por esta información. Y vamos a estar, por supuesto, muy atentos a lo que puede ocurrir con respecto a este paro de transportistas de carga pesada a nivel nacional.